El comité especial va a tener un presidente y dos miembros, evidentemente además de los suplentes, etc. Entonces, el titular de la entidad nombra a el comité especial, dentro de la resolución va a nombrar un presidente y dos miembros además de los suplentes y le remite el expediente al presidente del comité especial. ¿Para qué? ¿Para qué le va a remitir el expediente al presidente del comité especial? Para que el comité especial se instale y ¿qué pueda suceder? Una vez que se instalen y empiecen a deliberar sobre las bases del proceso de selección, lo convoquen y otorguen la buena obra. ¿Ok? Entonces, no olvidarnos, una vez que está aprobado el expediente de contratación, el titular de la entidad tiene que nombrar al comité especial. El comité especial se va a encargar de elaborar las bases, llevar a cabo el proceso de selección y otorgar la buena obra. ¿Estamos? No olvidarnos que el comité especial está conformado de 3 a 5 miembros. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Solamente 3, artículo 24, reglamento de ley de contrataciones. ¿Listo? ¿Nos ubicamos bien? ¿Sí? Sí, díganos, díganos. Una consulta. Claro. En el caso del comité, se supone que él dice que debe haber un multigrante de la ECC, o sea, del orden de la Constitución. El orden de la Constitución. Los dos participantes, o sea, ¿se puede cumplir el comité? No, es un miembro de la ECC, que doblan encargado de las contrataciones, y alguien que conozca de la materia. Por ejemplo, un ingeniero, un contador, un abogado que conozca. Es sugerible, ¿no? Porque además no existen dentro de la entidad personas que puedan cubrir el cargo, te dan casi uno incluso con los que se han contratado recientemente. Ese es uno de los problemas que se afronta, por ejemplo, en municipalidades lejanas. En el caso, por ejemplo, hay una situación de la entidad. El detalle es que inicialmente lo han contratado como Ario Oswai. Es un ingeniero. ¿Qué era de Ario Oswai? Ario Oswai, pero es certificado por ROCE, tienen sus celulares también. No olvidemos que el único que debe estar certificado es el órgano de encargar la contratación. Los demás mismos pueden estar certificados o no. Pero de todas maneras tiene esa, supuestamente, según que medio normal tiene esa certificación. Ya. Pero por cuestiones ahora presupuestarias, porque como es una entidad un poco que está, económicamente está, o sea, ya casi han llegado a un gasto del 80%, por ejemplo. Entonces, ahora ese que estaba como Ario Oswai va a trabajar en el área de logística. Pero con la modalidad del CAS, o sea, ya no va a salir con la modalidad de Ario Oswai. Ya. Se va cambiando otra modalidad. Entonces, también va a ser responsable del órgano de encargar la contratación, o sea, como jefe de adquisición. Ya. Entonces, ¿y en ese caso sería la reformulación supuestamente del comité? No, no. Una vez que se nombró el comité, el comité es de carácter irrenunciable. No ha podido renunciar. Salvo que ella no trabaje en la entidad, o esté enfermo, me impide, ¿no? Caso cortito, fuerza mayor. Pero si lo nombraron antes de que pasaran al órgano de encargar las contrataciones, continúan. No hay ningún problema así. Se mantiene. Sea CAS, sea 728 o 716, se mantiene. Muy bien. Muy bien. Entonces, hablamos del comité especial. Ya sabemos que el comité especial es un órgano colegiado, que sus decisiones se toman en mayoría. Además de que el comité especial asume responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionan la entidad, además de las responsabilidades administrativas y penales que puedan dar lugar. No olvidarnos. ¿Sí? Administrativas y penales que puedan dar lugar. El artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado determina que para las licitaciones públicas y los propulsos públicos debe existir un comité especial para este tipo de procesos, siempre, sin excepción alguna. Para las adjudicaciones directas puede haber un comité especial como también puede haber un comité especial permanente. ¡Ojo! Para la licitación pública y concurso público, un comité especial exclusivamente para licitación pública y concurso público. ¿Ok? No hay cuenta que haya en ese sentido. Para las adjudicaciones directas puede ser un comité especial designado o el comité especial permanente. En toda la entidad debe existir siempre un comité especial permanente. Entonces, pueden llevarlo a cabo el comité especial permanente o el comité especial nombrado exclusivamente para ese proceso. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto. El comité siempre va a estar a cargo del órgano encargado de las contrataciones o el comité especial. Lo más recomendable, en el caso de las adjudicaciones de menor cantidad, es nombrar un comité especial permanente. ¿Por qué? Porque si en un órgano colegiado no sobrecargamos de procesos al pobre órgano encargado de las contrataciones. Porque si sobrecargamos, tiene que hacer estudios posibilidades que ofrece el mercado y además llevarlo a procesos. Es demasiada carga para el órgano encargado de las contrataciones. ¿Estamos? ¿Sí? Artículo 24 de la ley de contrataciones del Estado. De carácter literal. No ha sido modificado en este sentido. Muy bien, los miembros del comité especial de acuerdo al artículo 24 de la ley de contrataciones del Estado. Sienten. Uno del área usuaria. ¿Necesita el miembro del área usuaria estar certificado por el OSI? No. Única y exclusivamente el órgano encargado de las contrataciones. Otro de otra área. Tengo que siempre tener algún tipo de conocimiento técnico. Algún tipo de conocimiento técnico sobre la materia. ¿Listo? Muy bien. Además de el comité especial, se puede integrar un experto independiente. Por ejemplo, en materia del programa de vaso de leche. Siempre se contrata como experto independiente a una nutricionista. Porque conoce de los valores de la ración, cómo de ser tratado, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Muy bien. Ojo. En la conformación del comité especial permanente, solamente es exigible que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las contrataciones. Siempre el órgano encargado de las contrataciones es parte del comité especial. Oiga, y si el órgano encargado de las contrataciones no está dentro del comité especial, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? Si el órgano encargado de las contrataciones no es parte del comité especial, el proceso es nudo. ¿Por qué? Porque es una disposición sin el cual, nos voy a decir, de carácter literal, que no puede ser obligado en modo alguno. Si yo nombro al área de contratabilidad, el abogado y el ingeniero, pero no está el órgano encargado de las contrataciones, es el comité especial mismo. Y en consecuencia, las bases del proceso de selección también son nudo. ¿Ok? Mucho cuidado. Mucho cuidado con la conformación del comité especial, es de carácter literal. ¿Listo? ¿Sí? 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 Perfecto. La designación, ya sabemos que, ya sabemos que el que va a designar el comité especial es exclusivamente el titular de la entidad, exclusivamente el titular de la entidad. Deberá denombrar quiénes son los titulares y los suplentes, quién va a actuar como presidente, presidente. ¿Ok? Y, evidentemente, va a pedir la resolución y le va a entregar el expediente de contratación. ¿Estamos? El único que puede nombrar el comité especial de contrataciones del Estado es el titular de la entidad. No puede ser el secretario general. No puede ser el abogado. No puede ser el fundador. ¿Por qué no puede ser el abogado? Porque no puede ser el abogado. Se puede decir que la función es de carácter indelegable y está previsto exclusivamente en el artículo 27 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. No podemos oír la ley. Dice la ley que el titular de realidad es que nombrá el comité especial. ¿Qué sucede? Una vez que está nombrado, se ha expedido la resolución, le entrego el expediente de contratación al presidente del comité. Muy bien. ¿Y qué hace el presidente del comité? De acuerdo bajo al artículo 27 de esta misma norma del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, al día siguiente hábil de recibida, al día siguiente hábil de recibido debe convocar a los demás miembros para instalar el comité. Esta instalación se hace a través de un acto. No hay que olvidarnos que todas las deliberaciones que haga el comité especial deben estar en un libro de actas. Deben estar en un libro de actas. La actividad puede, si lo cree pertinente, tener un libro de actas para los procesos LP y CP y otro para las adjudicaciones directas selectivas y menor bandida. Pero tiene que haber actas. Siempre. O, en todo caso, si lo cree pertinente, un libro de actas para cada proceso. ¿Bien? Pero siempre tiene que haber libros de actas. Tiene que constar en los libros de actas o en actas, donde tiene que firmar todos los libros del comité. Oiga, pero este proceso no tiene el libro de actas. ¿Lo anula? No, no lo anula. Pero asume responsabilidad administrativa, sin libre penal, si no se levantaron las actas. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que en derecho se llama la teología del comité o de la persona que está prestando su voluntad. No se sabe por qué eligieron tal o tal cual norma dentro de las bases. ¿Bien? Tiene que haber entonces actas. No puede dejarse de hablar de las actas. Las competencias. Mucho cuidado. Básicamente están revistas en el artículo 31 del reglamento de la ley de contrataciones y son las siguientes. Primero, consultar la información proporcionada en el expediente de contratación. Es decir, puede consultar en las áreas usuarias, para las áreas técnicas, si es adecuado el proceso, no es adecuado, si los requerimientos técnicos mínimos están dentro del margen de la ley, si el estudio de posibilidades que ofrece el mercado es inadecuado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Tiene que entonces consultarse. Oiga, ¿puedo dejar de consultar? No, pues hay que contrastar. Siempre hay que contrastar. Pero, ¿y si no contrasto? Está sobriendo uno de los deberes que establece la norma. Dos, elaborar las bases. Ya sabemos que las bases del proceso de selección son las reglas que van a regir para el proceso y que son de carácter esencial. Sin bases, no va al proceso. Las bases elaboradas por el comité especial tienen que ser aprobadas. ¿Por quién? Por el titular de la entidad. A través de cualquier documento. Cuatro, debe absorber consultas y observaciones. Claro, ya hemos visto que las consultas se refieren sobre la aplicación de determinada norma. O consultas sí, se pueden variar las especificaciones técnicas. Mientras que las observaciones, básicamente, vienen a ser impugnaciones. Vienen a ser impugnaciones. Que se realizan sobre determinada característica técnica o, en todo caso, sobre la aplicación de la ley. Cinco, tienen que integrar las bases. Claro. Una vez que se hagan sueltos las consultas y observaciones, tienen que integrarse las bases. Es decir, esas consultas forman parte de las bases. ¿Ven? Muy bien. No olvidamos que también se pueden elevar las bases. Sí, se pueden elevar las bases a los. En la actualidad, en todo tipo de proceso. En todo tipo de proceso. Evidentemente, menos en la afuera. La aplicación no es normatía para bienes y servicios, pero para obras y consultorías en general. Y para consultas se observan y se pueden observar y se observan 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 y se observan. Integrar las bases. Seis. Evaluar las propuestas. Claro, la propuesta técnica y la propuesta económica. Adjudicar la una propuesta. Sí, es que hay que adjudicarla. Declarar de cierto cuando no hay postores o los postores que se presentaron. Los postores que se presentaron no cumplen con los propuestas. Y todo acto necesario es el consentimiento de la una. Mucho cuidado, ojo, que está en mi ceja. El comité especial no puede, de oficio, modificar las bases. Si lo hace, es nulo. Oiga, pero me he equivocado. Y este error puede llevar al error también a los postores. Pues, lastimosamente, en este caso, necesitas que alguien haga una observación para modificar las bases. Pero si no te han hecho ni consultas ni observaciones, no se pueden modificar. Antes sí. Antes del 2008, todo el mundo modificaba las bases. Es decir, a este postor tiene que estar modificada las bases. Como consecuencia de ello, el artículo 31 del Parlamento de la Ley de Contrataciones es establecido en forma literal que no se pueden modificar las bases. No se puede. Así de sencillo. No lo pueden hacer de oficio. Mucho cuidado. Y si ya está en el sistema cobrado de bases, si yo creo eso. Tiene que declarar la comunidad hasta el momento de hacer las bases. Muy bien. Vamos a ver el comité especial del artículo 23 del decreto respectivo 10 y 17. Establece lo que acabamos de decir que el comité que está pidiendo su cargo, la elaboración de las bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta el otorgamiento de la buena ropa, que quede consentido o administrativamente fin. O se cancele el proceso de selección. El comité especial lleva el proceso hasta el otorgamiento de la buena ropa. Se declara la anunidad o se cancele. La anunidad, ya sabemos, se presenta cuando se atenta contra la normatividad en materia de contrataciones del Estado. Perfecto. Y está previsto en el artículo 56 de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, si yo cometo un error que Dios no lo quiera, está sujeto a nulidad. Porque no hay un problema, artículo 56, en la ley de contrataciones del Estado. ¿Qué sucede si se cancela el proceso de selección? Se cancela un proceso de selección cuando ya no hay presupuesto. La necesidad ha variado o simple y sencillamente ya no es útil la contradicción para una entidad. Pero para eso tiene que pedirse resolución. Siempre. No se puede cancelar un proceso si no hay resolución. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Si el comité especial toma conocimiento, mucho cuidado con este punto. Si el comité especial toma conocimiento que la propuesta o un documento sobre el cual se duda sobre su veracidad, el comité especial tiene que evaluar. No puede dejarlo evaluar. Tiene que evaluarlo. Pero da cuenta, da cuenta de lo que el encargado de la contratación para su fiscalización. Oye, ¿sabes qué he visto en este proceso? Un documento firmado por mí. Está firmado por el presidente del comité especial que estaba con otra entidad. Pero no es mi firma. Entonces, lo separo del proceso. ¿Qué hago? Digo, ¿sabes qué? Este es falso. ¿Qué hago? ¿Será así? No. El comité especial está obligado a evaluarlo. Pero tiene que dar conocimiento a fiscalización. Tiene que dar conocimiento a fiscalización. El comité especial no va a decir, oye, ¿sabes qué? Este, es falso. Y nos liberamos de la responsabilidad. No. Tiene que evaluar. Sin excepción alguna. ¿Bien? Y dar cuenta a lograr recargar las contrataciones para que fiscalice. Y si se determina que es falso, entonces ahí recién con la documentación necesaria podríamos sacar el post. Y, en segundo lugar, compre o se lo tome la buena o no. Pero, si no hay fiscalización, por más que dudes, no puedes dejar de evaluarlo. Tienes que evaluarlo. No hay otra. Sí o sí. Así de sencillo. ¿Estamos? Hay muchos comités especiales que dicen, ah, no, este es falso. No, no, este es... Y lo dejan de lado. Entonces, ¿qué sucede? Apenas, va al tribunal de las contrataciones y el tribunal de las contrataciones dice, oiga, de conformidad con el artículo 31 del reglamento de la ley de contrataciones, usted tiene que evaluar. Y, si tiene leuda, el órgano encargado de la contratación es fiscal y será. Pero esa no es su función. ¿Estamos? Perfecto. Sigamos avanzando. Ellos no supenderán en un caso la continuidad del proceso de selección. Jamás. Jamás. ¿Listo? Artículo 23 del decreto legislativo 1017. La ley con relaciones de un Estado. Muy bien. Ya hemos visto esto, la designación, el titular de la entidad o al funcionario que se hubiera delegado esta denunción designada por escrito a los integrantes titulares y sus clientes de la comisión especial. Ese titular, ¿no? Esto fue modificado por el decreto supremo 680-2014. ¿Sólo el titular? Solamente el titular. Hay una una indebida interpretación que se plantea. Debe ser el titular. Muy bien. El comité especial debe estar conformado por un órgano encargado o por el órgano encargar las contrataciones que tiene que tener titular y suplente, el área suave titular y suplente y el área técnica titular y suplente. ¿Sí? Los suplentes se asumen cuando no está presente el titular. Las decisiones se toman en forma colegiada. ¿Sí? Se toman en forma colegiada por mayoría de puntos. Muy bien. Sí, vamos avanzando. Ya lo hemos visto rápidamente. Conjuntamente con la notificación de la asignación se entrega al presidente del comité especial el expediente de contratación aprobado. Una vez recibida la documentación señaló el parrof anterior el presidente debe convocar a los miembros para instalar el comité. ¿Cómo lo dice? El comité es el programa. Muy bien. La elaboración de las bases estará a cargo evidentemente del comité especial. Las bases del proceso de selección se van a aprobar por parte del titular de identidad. Durante el desempeño de su cargo el comité especial está facultado para solicitar el apoyo que requiere. Todos van a apoyar al comité especial bajo responsabilidad. Muy bien. Esto ya lo hemos visto hace un momento. La participación de los expertos independientes. ¿Qué es el experto independiente? En principio, el experto independiente en el Perú puede ser una persona natural o una persona jurídica. El experto independiente es aquella persona que va a aportar todos sus conocimientos técnicos al comité al comité especial. Todos conocimientos técnicos al comité especial. Muy bien. Y si es una persona jurídica del sector privado, como lo dice en forma literal, es una persona jurídica del sector privado, en ese caso, el objeto de la empresa debe estar vinculado al objeto del proceso. ¿Qué demás pueden ser expertos independientes? Pueden ser expertos independientes que provengan de otra entidad. También, pero para que el experto independiente que provenga de otra entidad pueda participar en ese proceso necesita expresamente autorización de la entidad donde provee. Esto es en forma literal, como lo dice el artículo 28 del reglamento de la ley. El experto independiente siempre debe guardar confidencialidad. Muy bien, perfecto. Quienes no pueden ser miembros del comité especial, el titular de la entidad, todos los funcionarios que tengan disposición de control o fiscalización. Perfecto. Mucho cuidado. Todos los funcionarios que tengan disposiciones de control o fiscalización, regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditorios, entre otros. El órgano de control institucional de la entidad. Ojo, el órgano de control institucional no puede participar en el proceso, salvo que sea parte del área usual. Nada más. Puede presentarse como obedeor, sí, no hay ningún problema. Así no establece la ley del sistema de control. Los funcionarios que hayan aprobado la experiencia de la presentación, designado al comité, aprobado las bases entre las facultades para resolver el primer curso de la relación. Los funcionarios o servidores que hayan sido sancionados por su opción comitial del comité oficial, Monito. Esto es sumamente importante, aquellos que hayan sido sancionados. Perfecto. Porum. El porum para el funcionamiento del comité oficial tiene que ser más de la mitad, es decir, más del 50%. Todos los acuerdos se adotan siempre por una línea o por mayoría. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ojo, pestaña y ceja. Para que exista el porum el 50% de los miembros del comité especial. No hay un problema. Es un 3, basta el 2. Para que los acuerdos sean válidos tienen que ser adoptados por unanimidad o por mayoría. ¿Listo? Aquí no hay más falta que darle al asunto. La intervención de los miembros suplentes es sencillo cuando uno de los titulares no pueda participar dentro del proceso por alguna causa o fuerza o mayoría. este es un punto importante que dice en el artículo 34 de la ley que establece con suma sencillidad que el cargo de miembro del comité especial es de carácter y renunciado y que también asume las responsabilidades administrativas, civiles y penales y renunir el lugar. Siempre. Siempre va a asumir este tipo de responsabilidades. ¿Cuándo pueden ser removidos? Por casos fructuitos o fuerza mayor o por césimo servicio. O año o año. En el documento que se remueve a los miembros del comité especial se nombran o pueden nombrarse al nuevo liderazgo. Muy bien. Perfecto. Las bases. Un poquito nomás para avanzar porque tenemos varios temas el día de hoy. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Los miembros del comité especial son nombrados por el titular de la entidad. ¿Cuántos miembros son? Tres. ¿Presidente, secretario y público? No. Solamente presidente. ¿Cuándo se nombran los miembros del comité especial hay titulares y suplentes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿El miembro del comité especial que no esté de acuerdo con su nombramiento puede renunciar? No. Decir renunciar. El comité especial somete las bases a la aprobación del titular. las bases son aprobadas por el titular de la entidad. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a ver rápidamente las bases del proceso de selección. Las bases ya sabemos que es un conjunto de normas que sirven para la realización del proceso de selección. Estas bases son formuladas por el comité especial pero aprobadas por el titular de la entidad. ¿Estamos? Perfecto. Para la aprobación y de acuerdo con el texto íntegro de la norma los originales de la base deben estar visados en toda su página por los miembros del comité o del órgano a cargo del proceso. ¿Estamos? Para que se pueda aprobar tiene que estar firmado. Es un requisito de carácter esencial. Si no está firmado las bases no son válidas. Tienen que estar firmadas. Muy bien. Vamos a ver ahora las condiciones mínimas establecidas para la legislación pública el concurso público el área de la jurisdicción directa pública y la jurisdicción directa selectiva. Están previstas en el artículo 26 de la ley los requisitos mínimos. Muy bien. Perfecto. No olvidarse que las bases en realidad tienen tres elementos de carácter esencial. Requisitos técnicos mínimos que debe tener el costor. Especificaciones técnicas y factores y factores de evaluación. Los requisitos técnicos mínimos todavía lo que se le exige al costor. Debe estar vigente en los registros nacionales de proveedores, tiene que tener registro sanitario, etcétera, etcétera. y los factores de evaluación deben evaluarse, debe, de que evaluarse, que cosa, que es lo que tiene que evaluarse, todas aquellas mejoras, porque son mejoras, que puedan tener un costor. ya sabemos que en la actualidad existen las bases estandarizadas. ¿Qué significa? Me voy a la página web del OCE y veo qué bases estandarizadas hay para la computatoria del proceso. ¿Estamos? 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 Perfecto. ¿Qué significa? Buenos días, además. ¿Qué significa? Que si no utilizo las bases estandarizadas, el proceso de selección es nulo. Todas las bases de los procesos de selección son estandarizadas. Muy bien, vamos a ver entonces rápidamente las condiciones mínimas. Y si utilizo unas bases estandarizadas para mínimas de petróleo en lugar de utilizar unas bases estandarizadas de servicios, ¿será válido o es nulo? No. Hablamos de nulidad. ¿Quién declara la nulidad? El titular de la ciudad. A través de un memorándum, a través de una resolución. Ya sabemos que la nulidad está prevista en el artículo 56 de la ley. Y es válida tanto para el costor como para la entidad. Oiga, pero el artículo 57 del ley establece en forma genérica los presupuestos de la nulidad. Sí, son en forma genérica. La básica es la contradicción a la normatividad en materia de contrataciones. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que voy a utilizar un artículo de carácter específico de la nulidad. ¿Cuál es este artículo específico de la nulidad? El artículo décimo de la ley 27.444. Este artículo dice cuándo se conceda el acto administrativo, cuándo no, cuándo se declara y cuáles son los requisitos esenciales para la nulidad. Mucho cuidado. No vas a conombrar el artículo 56 de la ley. Tienes que homologarlo al artículo décimo de la ley de procedimientos administrativos generales. ¿Ok? ¿Estamos? Salvo que evidentemente la ley se especializa al respecto. Alguien no va a haber ningún problema. ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos cansados y yo también me perdí así que me siento loco. Es que me dijeron hasta la ya y habían cambiado los nombres de la carne por los rincones el tamo en fin cosas de la vida y cosas de la luz. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver literalmente de acuerdo de este artículo 26 cuáles son las condiciones mínimas que deben tener las bases del proceso de selección. ¿Listo? Perfecto. Primero se exige que las bases del proceso de selección se establezcan un mecanismo de participación para todos los postores. si hay restricciones para la participación de los postores el proceso es nulo. Por ejemplo solamente postulan los abogados que se hayan graduado a partir del año 80 y los otros ¿por qué no van a postular? Entonces se quiebra al principio del trato igualitario. y si se quiebra evidentemente hablamos de nulidad. El detalle de las características técnicas de los bienes servicios u obras a contratar el lugar de la entrega de la elaboración o construcción así como el plazo de la ejecución según el caso deberán estar especificados en un anexo de especificaciones técnicas en el caso de obras en un expediente técnico. Ahí no hay cuenta creable tiene que estar especificado en forma literal. No se pueden interpretar las bases del proceso de selección. Oiga, pero acá hay un elemento oscuro y lo vamos a interpretar de acuerdo a lo que dice la ley tal. ¿Se podrá hacer eso? No, no pueden haber elementos oscuros. Tiene que estar en forma literal. ¿Estamos? por cierto, ¿se pueden nombrar marcas patentes? No, no sé. Las, una de las condiciones mismas son las garantías. Ya sabemos que las garantías son básicamente dos. ¿Cuáles son? la garantía de fiel cumplimiento la garantía por monto diferencial y la garantía por monto diferencial y por ya. no será por adelante. No será por adelante. ¿Estamos? Pero la más importante y la más usada es la garantía de fiel cumplimiento. ¿Ok? Cuando una garantía se vence, ¿qué sucede? si una garantía de fiel cumplimiento no es renovada dentro de su plazo, ¿qué sucede? ¿Se ejecuta y la entidad se queda con el dinero? No, ¿no es cierto? Tiene que ser devuelta. ¿Estamos? ¿Estamos? Mucho cuidado con este aspecto. La garantía de fiel cumplimiento que tenga una carta de fianza y es ejecutada no significa que la entidad se lo vaya a guiar. Simple y llanamente se va a devolver al final. Muy bien. Los plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectividad posibilidad de participación de los postores. Muy bien. No hay ningún problema si utiliza y se hace. La definición del sistema y modalidades la siguiente ya lo hemos visto. No hay problema en el cronograma en el proceso de selección es lo de el carácter esencial. En el cronograma tiene que especificarse en todas las etapas del proceso al mal de su calificación. El método de evaluación y calificación de propuestas. No hay ningún problema en los artículos 43 y siguientes para bienes, servicios, consultoría y obras. La proforma de contrato que tienen que estar siempre en las razas estandarizadas. El valor referencial y la fórmula de reajuste. Ya sabemos. El valor referencial es determinado por un órgano encargado de las contrataciones a través de un estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Hasta ahí no hay ningún problema. pero cuando habla de reajustes habla de reajustes una vez contratado. ¿Sí? Y ya sabemos que se utilizan los índices de precios al consumidor y para el caso de doblas las fórmulas polinómicas. ¿Sí? Por ejemplo, el día de hoy he contratado para el día de hoy he contratado para prestar medicinas. Pero hay evidentemente una inflación y factores de reajuste deben determinar las fórmulas polinómicas o el índice de precios al consumidor. Índice de precios al consumidor. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. Las normas que se apliquen no hay ningún problema en caso de financiamiento se debe hacer. Las normas tenemos que aseguren la confidencialidad de las propuestas. Ojo, está en el séquio. Lo establecido en las bases obligan a todos, entidad, apostores, tribunales, contrataciones, a todos, sin excepción alguna, salvo evidentemente que atenten contra las normativas de contrataciones con el Estado. ¿Listo? Ojo, en la actualidad utilizamos bases estandarizadas. No puedo hacer mis bases antes antes del 2008. Cada entidad hacía sus propias bases. Todo un problema. Pero a partir de las bases estandarizadas se descubran todos los mecanismos a la misma. ¿Ven? Perfecto. Las bases estandarizadas están realizadas en la directiva 018-2012 y yo o señor pre de la presidencia. ¿Estamos? 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 ¿Cómo estamos? Estamos cansados. Todos estamos cansados. No se preocupen. Además, que vienen de noche salvajes de eso peores. No se preocupen. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya listo? Le he gustado de poder desarrollar todos los temas pero son muy amplios. Les he pasado a su correo los talleres organizados por el OSE sobre bienes, servicios y obras. Se siguen aplicando los últimos talleres del año 2012 con la modificatoria de la ley. Les he pasado a su correo. Hay unos manuales en el cual establece las formas de aplicación de las negativas. Eso se los paso a su correo pero el problema es muy pesado porque cada manual tiene más o menos 350 hojas. Es muy pesado. Entonces, les voy a entregar a la coordinadora para que los que gusten les hagan copia. ¿Bien? Tengo más o menos ocho manuales sobre las identitivas de su parte inversa, electrónica presencial, ahí están los modelos, los antecedentes, todo bien. Estos manuales fueron elaborados por el 12 también en el año 2012. Están actualizados y lo bueno es que también tienen la última modificatoria en el año 2014. Eso es. ¿Bien? ¿Bien? Perfecto. Contenido en las bases estandarizadas. Dos secciones. Ya sabemos una sección general y una sección específica. La sección general es la información general de lo que no se puede modificar, de la sección de la base del proceso, la solución de controversias en el proceso de selección y las normas que se le van a aplicar al contrato. La sección específica, aquello que se podría modificar, comprende la base legal, el contenido de los sobres, los requerimientos técnicos mínimos, los factores de evaluación, la conforma normáticos, la conforma del contrato de los anexos informados. ¿Qué le falta a esta sección específica? Bueno, se ve la figura. ¿Qué le faltará a esta sección específica? ¿Algo le falta? Sí, ¿no es cierto? Las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Mucho cuidado. No olvidemos que básicamente las bases del proceso de selección tienen tres partes. En la parte específica, requerimientos técnicos mínimos, especificaciones técnicas o términos de referencia y factores de evaluación. ¿Qué son los factores de evaluación? ¿Qué serán los factores de evaluación? Los factores de evaluación son factores. ¿Será así? No, ¿no? ¿Qué son los factores de evaluación? pero vamos a ver un momentito. Muchas noches al mar. Los factores de evaluación son las mejoras que ofrece en el postor y que están sujetos a evaluación. Por ejemplo, le dicen, oiga, usted tiene tanta experiencia, de dos a cuatro años tanto puntaje, de cinco a tanto, tanto puntaje. ¿qué estoy evaluando? La mejora del producto, la mejora de la experiencia. En serio, le dicen además, oiga, si usted ofrece una computadora con disco duro de 500 GB, tanto puntaje, con mil, tanto puntaje, con dos mil, tanto puntaje. Entonces, vienen a ser siempre mejoras en la calidad, en la cantidad y en el precio para bienes y servicios. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cómo se arrecen a las bases y así otro postor un proveedor presentarse con calidades y ellos se mandan como inusuales? No, no, en un proceso de selección están las bases. Las bases le van a decir, oiga, si tiene que reunir a Italia pues haga requisitos para poder postular. Exacto. Y los factores de evaluación. usted ofrece mejoras, por ejemplo, ¿cuál es el momento? No vaya a ser algo fantástico. ¿Lo vemos a la cena? Ya sabía, cevichito y después de nuevo. Nada, se refiere a cervecita. Muy bien. Entonces, no olvidarnos los factores de evaluación en realidad son mejoras. Así de sencillo. Usted está presentando mayor experiencia de personal de los vigilantes, son mejores. Eso se tiene que evaluar. Pero lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Listo? Muy bien, ¿qué son los requerimientos técnicos mínimos o los requisitos indispensables que debe reunir la propuesta técnica para ser admitida? Punto. ¿Qué debe contener? Plazo de ejecución actual y el plazo de entrega al máximo. Documentos de presentación obligatoria, solicitando un artículo 41 del reglamento y otros documentos obligatorios. ¿Estamos? La experiencia del postor siempre es de carácter esencial. La propuesta técnica tiene que tener estos elementos. Ya sabemos que en el sobre ojo, ¿cuántos sobres se presentan? Dos. Propuesta técnica económica y propuesta económica para bienes y servicios determinado puntaje, para servicios determinado puntaje, para obras determinado puntaje, siempre y cuando reúna los rendimientos técnicos mínimos y pases tu evaluación y propuesta. Dice, primero, copia simple del certificado, constancia, descripción vigente en el registro correspondiente del registro nacional de proveedores del R&D. Ya sabemos que el registro nacional de proveedores tiene cuatro registros. ¿Recordamos? Bienes y servicios, ejecutores, consultores e inhabilitados. E inhabilitados. ¿Tengo que estar vigente? Sí, tengo que estar vigente. Declaración jurada simple, declarando que, artículo 42, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado no tiene impedimento participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo décimo de la ley. El artículo décimo de la ley lo que establece son quienes no pueden postular a los procesos. Presidente de la República, vicepresidente, congresistas, ministros, ¿quiénes más? ¿El alcalde dentro de su localidad puede postular? No. Está taxativamente prohibido. ¿El alcalde de chica puede postular en Guacaña con su empresa? Sí. Está permitido. Pero, ¿los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad pueden postular? No. ¿Los inhabilitados por el Tribunal de Contrataciones del Estado pueden participar? No. Está prohibido. ¿Los accionistas de una empresa inhabilitada que tengan menos del 5% pueden participar? ¿Los accionistas de una empresa inhabilitada que tiene menos del 5% el accionista tiene menos del 5% ¿puede participar? Sí puede participar. ¿Cuándo es su participación del 5% a más? No. Si es menos del 5% sí puede. Artículo décimo de la ley. ¿Alguien más puede estar inhabilitado de participar? Claro, los servidores. ¿Pueses y fiscales pueden participar en un proceso de selección? No puede. Trasativamente prohibido. ¿El secretario de un juzgado puede participar en un proceso de selección? Claro, porque no es ni juez ni es fiscales. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Quién inhabilita? ¿Quién te otorga esa personalidad con un hijo tal vez estatus de un hijo? La Osa. Claro, el Tribunal de Contrataciones es el único que puede inhabilitar. Oiga, pero ¿saben qué? Hace poco se presentó un documento falso en el RNP. El RNP no me inhabilitó, pero me dijo que durante dos años no podía efectuar ningún trámite. verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Ojo, si yo trasleo la normabilidad en materia de contrataciones en el Registro Nacional de Proveedores, el RNP no me inhabilita, pero sí me suspende para efectuar todo tipo de trámite hasta un máximo de dos años en el sistema. Y luego dice, ¿saben qué? Comunique al Tribunal de Contrataciones. ¿Verdad? Perfecto. Pero existe un principio de non vis idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. ¿Verdad? No se pueden aplicar. Inclusive se ha pedido una directiva al respecto. ¿Estamos? Lo más común en las inhabilitaciones en el Tribunal de Contrataciones del Estado es la presentación de documentos falsos. Lo más común. Es algo que se presenta todos los días. Pero veamos un caso. Sucede que Juan y Pedro tienen una empresa minera o una empresa de voladura de roca y van a una clínica y la clínica les expide un certificado y eso lo presentan en el proceso. Deberá ser inhabilitado a mí ustedes. Sucede que esta es una empresa que tiene un volumen de 500 millones de soles. Un volumen anual va a una clínica y la clínica les da un documento falso. ¿Habrá responsabilidad de parte de la clínica? Sí. ¿Habrá responsabilidad de parte de esta empresa? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? El Tribunal de Contrataciones del Estado a través de una resolución de 005 en 2015 determinó que sí porque la obligación del contratista era verificar que no era un documento falso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahora hay una obligación de carácter jurio y prudencial. Ojo, pestaña y ceja. Muy bien. Sigamos con las declaraciones juradas. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se inicia? Ah, pero hemos empezado a la tienda, ¿no? Bien. Muy bien. B, con O se acepta y se somete a la raza y condiciones y procedimientos del proceso de selección. Es responsable de la veracidad de los documentos y información que se presenta para efectos del proceso. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de resultar favorecido. Conoce las sanciones contenidas en la ley y su reglamento, así como la ley 27.444. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos? Perfecto. ¿Algunas preguntas aquí? ¿Ninguna? ¿Todo fácil? ¿Todo sencillo? Bueno, sencillo, ¿verdad? Más o menos pero no hay nada con el Estado. No se olviden que no se olviden que todo está en la ley y su reglamento y en las directivas. A propósito de los miembros voy a dejar un sí con todas las directivas que se han emanado desde el año 2004 hasta la fecha. Está vigente, muy interesante, muy, muy interesante. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. Declaración jurada que acredite cumplimiento de los rendimientos técnicos mínimos promesa de consorcio de ser el caso consignando a los integrantes. ¿Qué es el consorcio? El consorcio es la unión de dos y más empresas. ¿Y dónde está previsto el consorcio? Está en la ley de contrataciones en el Código Penal y en el Código Civil ¿Dónde está previsto el contrato del consorcio? Está previsto en el artículo 445 de la ley 26887. ¿De qué trata la ley 26887? Es la ley general de sociedades. y ahí te dice lo que dice un consorcio y cuáles son las clases de consorcio. Perfecto. Cuando yo postulo en consorcio en un proceso de selección lo que voy a afirmar es una promesa formal de consorcio. Estoy diciendo si me adjudica la ONAPRO entre el consorcio con estas empresas y si me adjudica la ONAPRO entonces voy a firmar un contrato de consorcio con firma legalizada el consorcio y la participación de dos o más personas para un interés en consorcio sin perder la personería jurídica y la personalidad jurídica. ¿Qué es eso? La personalidad jurídica no es otra cosa que las obligaciones y derechos que tiene el sujeto mientras que la personalidad jurídica es su capacidad de representación. Es visible y es decir se mantiene en colo no desaparecen las empresas pero sí se ejecuta. ¿Veis? Contrato de consorcio tiene intereses comunes inesible para establecer obligaciones y responsabilidades y porcentaje de participación. Es un contrato con firmas legalizadas. ¿Se puede ir a ver escritura pública? Sí. No hay ningún problema. Ojo que está en el seco el contrato de consorcio siempre tiene un representante común. Siempre en todos los casos. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. Él puede en nombre y representación de la entidad en nombre de representación de las empresas ejecutar el contrato. ¿Se puede modificar el contrato de consorcio? Sí, pero solamente en un representante y en un operador tributario. Representante y un operador tributario. ¿Estamos? Perfecto. ¿Se puede cambiar a los consorciados? No. Exactamente prohibido en materia de contrataciones del Estado. Fíjate, ¿qué sucede si uno de ellos se declarado en quiebra? se declarado en quiebra hay concurso de acreedores. En el concurso de acreedores se fundan todos y no en un representante y se asume la responsabilidad para quiebra. Muy bien, perfecto. La subcontratación ya lo hemos visto. La subcontratación tiene que ser autorizada por la entidad y tiene que estar prevista en las bases. La metodología de evaluación objetiva le pone los artículos 43 y siguientes de la ley de contrataciones del Estado. Los factores de evaluación previstas en el artículo 44 del programa ¿estamos? ¿Qué eran los factores de evaluación? Mejores. Mejores. Yo evalúo mejoras. ¿Quién se ha determinado plazo de entrega? Quien entrega más rápido tiene evidentemente puntaje a su favor. La entidad por no ser del postorio o fabricante ¿cuáles son las garantías? La garantía para bienes y servicios ¿cuánto tiempo? Un año. Para obras siete años. Disponibilidad de servicios en los puestos evidente. Capacitación del personal mejoras a las características técnicas y condiciones previstas en los vasos. la experiencia del postor en un periodo de hasta ocho años casi nueve veces el valor referencial o un máximo de veinte condensaciones. Cumplimiento de la prestación. ¿Qué es el cumplimiento de la prestación? ¿Qué me van a entregar cuando cumplo la prestación sin penalidades? una constancia una constancia una constancia de prestación que es diferente a la conformidad. La conformidad ¿me sirve para qué? parece que hemos cumplido pero ¿qué más me sirve la conformidad? para que pague si no hay conformidad no hay pago la constancia de cumplimiento es otra cosa y sirve única y exclusivamente para acreditar el cumplimiento ¿estamos? mucho cuidado con esto una cosa es la experiencia del postor y otra cosa el cumplimiento de la prestación ¿sí? si le entregués veinte contrataciones sobre esas veinte te van a decir que cumplí ambos tienen puntaje ¿estamos? sumamente sencillos no hay nada complicado ¿estamos? 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 más o menos ¿alguna pregunta aquí el órgano encargado de las contrataciones es siempre parte del comité especial verdadero o falso verdadero el órgano encargado de las contrataciones siempre es parte del comité especial y necesita el órgano encargado de las contrataciones de certificación sí ¿el miembro del área usuaria también es parte del órgano encargado de las contrataciones? ¿verdadero o falso? verdadero un miembro del área usuaria siempre ¿el miembro del área usuaria necesita certificación? no y un miembro que sea un miembro técnico de la entidad ¿necesita certificación? no solamente el órgano encargado de las contrataciones artículo 24 de la ley de contrataciones del Estado ¿ok? artículo concordante con el artículo 131 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado ¿estamos? ¿estamos? con sueño ¿no? debe haber sido una noche salvaje hay unos alojitos donde una una señora entra a patear al cuarto y dice yo pongo yo pongo el tequila también pongo los hombres cosas que pasan y una vez bueno no una vez había terminado de estar en clases una maestría y me fui a un par que estaba una media cuadra de copino y yo estaba ahí tranquilo calientito una cosa así por el estilo y vino una americana a un metro ochenta y me coge por atrás así y en lugar de decir me asustí y me fui bueno son cosas que pasan muy bien ¿cómo estamos de hora? ¿cómo estamos de hora? veinte ya bueno cinco minutos más porque después ¿por qué? ¿por qué se necesitaría? ¿o van a hacer otra evaluación? mejor porque viene después de esto los procesos de selección especiales y la apelación que son dos puntos muy importantes en la última hora mejor puede ser viernes doctor ¿que sería hasta la una hoy día? claro hoy día tiene actividades no claro lo vamos a tratar de 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 lo más importante es la evaluación o el taller que viene mejor el taller de seguir la noche claro mejor le damos 40 minutos en el programa de vuelo ya solucionado como un examen o mejor nos unimos de tres en tres lo desarrollamos lo debatimos en clase y me llegó a mi ¿cómo sería una aprovechando y le damos para que puedan hacer la evaluación ya ya perfecto muy bien muy bien perfecto servicios en general está previsto en el artículo 45 los factores de evaluación la experiencia del postor tengo un máximo de 8 años que se merece ojo que es de carácter literal no hay nada que pueda ser sufrido todo tiene que estar en las mismas bases son bases estandarizadas muy bien obras no hay ningún problema en obras vamos a ver más en eso muy bien entonces terminamos con el proceso de selección y nos vamos rápidamente al otro ambiente de la buena y la apelación ¿alguna pregunta está aquí? ¿ninguna? no se olviden que ¿cuántas clases de proceso de selección hay? licitación pública concurso público adjudicación de directa pública adjudicación directa selectiva y menor cualquiera ¿estamos? 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 ¿sí? ¿cuántos serán? ¿cuántos serán? son cuatro ¿cuántos serán? bueno L, P, C, P adjudicación directa y menor cuantía la menor cuantía no puede llevar el comité especial o puede llevar a cabo el órgano encargado de las condutaciones ¿verdad o falso? ¿el otro? ¿verdadero? artículo 24 de la liga en la actual diaria deben haber dos comités especiales el comité especial permanente y el comité especial adoro ¿verdadero o falso? ¿verdadero? ¿verdadero? muy bien ¿estamos? ¿estamos? perfecto ¿cómo estamos de tiempo? ¿cómo estamos de tiempo? ya entonces hago lo siguiente y lo que viene a continuación está extraordinariamente resumido vamos a ver apelación y apelación ¿qué vamos? apelación es lo que faltaría a continuación ¿alguna pregunta de aquí? ninguna todo fácil todo sencillo ¿sí? muy bien muy bien muy bien mi secretaria es un chiste estos son unidad o sea una vez decían nosotros tenemos una oficina frente a los tenemos una pequeña vecina en Lima son pequeñitas algún día ¿qué necesito? ¿qué está aquí? certificación de el SINI el Sistema Nacional de Inversión Pública ya sabemos que en el Sistema Nacional de Inversión Pública hay tres fases pre-inversión inversión y post-inversión pre-inversión en la pre-inversión a su vez tiene tres etapas pre-factibilidad y factibilidad y ¿hay algo más? conformidad nada después viene la pre-inversión y finalmente la post-inversión lo que nos interesa son perfiles pre-factibilidad y factibilidad ¿cuál es la diferencia entre un perfil y la pre-factibilidad? ¿cuál es la diferencia entre la pre-factibilidad y la factibilidad? ahí se envió un taller de LOSSE del año 2014 el LOSSE para funcionarios de LOSSE ¿ok? no es para público en general y ahí dice que el perfil es el conjunto de rasgos que va a tener la obra pública mientras que la pre-factibilidad la capacidad para poder edificar y la factibilidad y la factibilidad las condiciones necesarias para hacer la obra pública ¿ok? entonces mucho cuidado las obras públicas necesitan de SNIC Sistema Nacional de Inversión Pública necesito certificación la certificación se obtiene en la etapa de pre-inversión a través del perfil pre-factibilidad y factibilidad ¿ok? una vez que tengo estos tres elementos ¿qué va a constituir la entidad del expediente técnico? la obra y el cual va a estar los presupuestos la forma como se va a hacer etcétera etcétera el expediente técnico son las características técnicas de la obra evidentemente siempre van a haber adicionales siempre van a haber reducciones etcétera pero ahí está el expediente técnico ¿estamos? muy bien veamos rápidamente antes que se nos vaya el tiempo encítalo doctor ah ok en mi época no había eso yo estudié cuando no había celular no había ni fotocopiador no había nada de eso ahí está muy bien ya hemos visto que gracias ya hemos visto el sistema de contrataciones la entidad otorga la buena prueba el contratista ejecuta la obra ya sabemos que este sistema de contratación tiene que estar publicado en el SEAS obligatoriamente ya sabemos que se rige por la ley de reglamento de contrataciones del Estado algo más regular las obras en el Perú si hay reglamento nacional de construcción mucho cuidado reglamento nacional de construcciones también no se rigen las directivas opiniones y resoluciones del tribunal entonces no hay mayor problema ojo estaña y ceja ya sabemos que la gestión la gestión gubernamental en el Perú se mide por resultados que es un resultado el resultado significa la satisfacción de las finalidades determinadas dentro del PAC o la satisfacción de las necesidades de la entidad ¿bien? entonces ¿a más obra mejor gestión? ¿a mejores hospitales mejor tratamiento de la basura mejor gestión? sí ¿bien? todo se mide por resultados bueno la capacitación esto es otra cosa ya sabemos que la fase de contratación del Estado son de el sector preparatorio selección y ejecución contractual definición de obra ¿dónde está prevista la definición de obra en el Perú? en el artículo primero del Parlamento Nacional de Construcciones dice la obra es toda construcción reconstrucción remodelación devolución renovación y habilitación de bienes y muebles tales como edificaciones estructuras excavaciones perforaciones carreteras puentes entre otros que requieren dirección técnica expediente técnica mano de obra material decidido y equipos mucho cuidado la obra es toda construcción reconstrucción se ha hecho obligado lo vamos a reconstruir remodelación cambios de funciones de la obra demolición renovación y habilitación de bienes inmuebles única y exclusivamente para bienes inmuebles para bienes inmuebles no solamente para bienes inmuebles tales como edificaciones estructuras excavaciones etc puede suceder eso es interesante que cuando una entidad se con mejoramiento de la obra la obra instituto educativo 5088 requiera ojo mejoramiento dicen o algunos vamos a hacer rehabilitación de la carretera se necesita para el mejoramiento y la renovación o perdón se necesitará o puede hacerse a través de un servicio mejoramiento ¿está prevista el mejoramiento? no rehabilitación ¿está prevista la rehabilitación? no necesitaré SNIP tienes a ti así empieza a ser trampa pero a veces la premura del tiempo implica tomar decisiones arregladas el problema viene después cuando le controló este car ese es el problema muy bien mucho cuidado y en ese caso se le da la vuelta a la ley de SNIP rehabilitación y mejoramiento no necesite el SIP salvo que sea un mundo muy aumentado a partir de 10 millones de esos que se ve en el todo ahora necesita fiscalización el valor referencial y su determinación ya lo hemos visto anteriormente el valor referencial está determinado por el expediente técnico punto nada más no hay más ahí el órgano encargado las computaciones no determina el valor el valor está determinado por el expediente técnico todos los arquitectos ingenieros intervienen en la formulación del presupuesto el expediente técnico considera la identificación de partidas y subpartidas que son las partidas y que son las subpartidas las partidas son la ejecución de determinado perdón claro si de determinado tramo del valor y la subpartida que se necesita para hacerlo nada más así de sencillo tiene que tener un análisis de precios unitarios insumos requeridos en cantidad y precios en condiciones más competitivas del mercado gastos generales variados y fijos ¿qué son los gastos generales? todo aquello que se necesita para la conservación de la obra vigilancia etc los gastos pueden ser variables y fijos sí los gastos pueden ser variables y fijos ¿cuándo son variables y cuándo son fijos? variables que pueden cambiar si el fijo está denominado por el expediente técnico la utilidad ¿cuál es la utilidad en obras? 10% 20% 35% generalmente todas las entidades fijan una utilidad del 10% pero ¿está determinada la utilidad de alguna normatividad? no no está determinada ¿qué era criterio de la entidad? y básicamente lo que está formulando es presupuesto ¿eso quiere decir que yo puedo formular una utilidad de 40%? sí claro pero si no está justificado no es valiente tiene que estar justificado todo ¿ok? el presupuesto de obra está surgido por consultores y servidores que participaron en la elaboración y aprobación es suplente sencilla para el caso del concurso o partaje al caso de los estudios que se trata la viabilidad y el estudio de posibilidades de precios del mercado deben estar en el presupuesto el valor referencial tiene una vigencia máxima de 6 meses ¿qué sucede si hay una inflación? ¿qué sucede si uno de los postores observa uno de los postores observa el valor referencial? tiene que correrse traslado con el personaje formular el presupuesto ¿por qué? ¿por qué no puedo utilizar el valor de actualización constante del artículo 1246 del código civil porque tengo que hacer una evaluación de la estructura de costos por eso no puedo utilizar el valor de actualización constante muy bien perfecto el expediente técnico en los documentos que comprenden memoria descriptiva que es un resumen de todo lo que contiene la obra especificaciones técnicas planos de ejecución de obras metrados presupuestos de obras fecha de determinación del presupuesto de obras valor referencial análisis de precios calitario de avance de obra valorizado fórmulas polinómicas etcétera todo esto debe contener el expediente técnico es de carácter literal no hay nada que se pueda obviar oiga pero y si no está el calendario de avance de obra valorizado entonces ¿habrá expediente técnico válido? no ¿qué pasa si no hay un calendario de adquisición de materiales? ¿será válido el expediente técnico? sí porque lo único que me piden es calendario de avance de obra valorizado evidentemente para la suscripción del contrato ahí sí me van a pedir ese calendario de adquisición de material ¿estamos? estamos ahí muy rápido porque a mí me ha faltado un montón es un pincelazo ¿ven? solamente el saborcito del cevichito muy bien la aprobación del expediente técnico su aprobación es una condición general quien aprueba el expediente técnico el titular de la entidad si no hay sobra de inversión gasto de corazón de mantenimiento basará la aprobación de la entidad mucho cuidado si no hay sobra de inversión mejoramiento o rehabilitación solamente requiere la aprobación de la entidad ¿estamos? ¿estamos? leí el sistema nacional de inversión pública si sobre inversión se requiere brevemente la aprobación del órgano que aprobó la viabilidad artículo 23.3 de la lectiva general del sistema nacional de inversión pública no olvidemos que en todas las entidades siempre hay un responsable de la inversión pública y él es el que va a obtener la aprobación generalmente lo que sucede es que va al titular y te voy a aprueba ¿por qué? porque como es un contratado de la unidad no le va a quedar más que el robado ¿eso qué significa? ¿yo puedo convocar un mejoramiento de los servicios básicos de la posta América H y construir el segundo tercero cuarto quinto pisos? sí lo puedo hacer porque se trata de mejoramiento eje exacto no está previsto en el artículo 23.3 del reglamento ¿estamos? perfecto de repente de contratación ya lo hemos visto la declaración de viabilidad es un momento esencial el informe técnico que sustentó la declaración de viabilidad debe estar ahí con el pendiente de contratación ya lo hemos visto con el sistema de suma alzada ¿cómo es el sistema de suma alzada? es a todo costo ya se sabe el valor de los metrados y por lo tanto es un solo precio para que se haga todo perfecto precios unitarios no se puede determinar exclusivamente el valor no se sabe cuál va a ser suma alzada sí cuando se va a gastar precios unitarios no lo sé puede obtener un aproximado pero no sé todo el valor muy bien lo que hemos visto que ya lo hemos visto la modalidad de ejecución contractual llave de mano te pago cuando me entregues toda la obra funcional esa es llave de mano y con curso oferta aquí el postor realiza desde el estudio de factibilidad muy bien muy bien repito lo más antes que se nos vean las modalidades de la apelación ya sabemos que ya sabemos que en materia de obras también se convoca licitación pública a jodicación directa pública a jodicación directa selectiva y a jodicación de menor bandas pero la característica esencial en estos casos es que todos incluso la menor bandida tiene buenas adelante buenas tardes consultas y observación veamos rápidamente el esquema de cada uno de ellos la menor bandida ya sabemos ojo ojo que estrella y seca esto es para obras únicamente para obras entre la convocatoria y la presentación de la propuesta y NIP-KIP la SAT NIP-KIP 6 NIP-KIP y tal convocatoria registro de participantes consultas y observaciones integración presentación de la propuesta evaluación de la propuesta y retornación de la buena ¿estamos? ¿si? ¿seguros? ¿si? tenemos que hacer rapidito lo más no queda otra perfecto en la A-D-I-S entre la convocatoria y la presentación de la propuesta 10 días el ordenamiento de la buena propuesta en el acto público o en el acto privado si así lo determina la entidad ¿listo? ¿listo? la A-D-I-S también 10 días de la convocatoria y presentación de la propuesta tiene consultas y observaciones y aquí si tiene que hacerse en acto público ya sabemos que cuando se refiere a acto público ¿a qué se está refiriendo? tiene que contar con la presencia de notario o juez de paz donde no hay notario o juez de paz ¿listo? perfecto licitación pública convocatoria desde la convocatoria a la presentación de la propuesta a 22 días las consultas y observaciones se formulan por separado consultas y observaciones se formulan por separado la formulación mínimo 5 días la absolución máxima 5 días 22 días perfecto alguna pregunta sobre obras en 12 obras en las contrataciones públicas es sumamente sencillo solo que el expediente de contratación debe contener el expediente técnico se necesita para toda obra SNIP salvo aquellos que no están previstos desde el artículo 23.3 del reglamento del reglamento del del SNIP ¿estamos? ¿si? perfecto muy bien entonces rapidito nomás el la modalidad es especial las modalidades especiales de selección cuando hablamos de modalidades especiales también hablamos de procesos pero que no están en la parte general están en otro están dentro de la legislación de la línea de reglamento de contrataciones del Estado pero que tienen unas formas especiales como cuáles las compras directas las compras por encargo subasta inversa convenio marco muy bien ya sabemos que el proceso de selección se va a tener la convocatoria y se termina este proceso de selección hasta antes de la suscripción del contrato vamos a ver que dentro de las compras estatales está la subasta inversa y el convenio marco así como las compras corporativas las compras corporativas ¿qué más? convenio marco subasta inversa compras directas y compras corporativas también están las compras por encargo ¿qué son las compras corporativas? corporativas es una modalidad especial de selección que pueden utilizar las entidades ojo carácter literal para que a través de un proceso de selección único puedan adquirir bienes o contratar servicios en forma conjunta y las mejores y las mejores y más bellas posiciones para el estado por ejemplo si requiero comprar papel nos puedo unir con otras entidades para comprar en masa el papel y obtener un mejor precio eso sí en las compras corporativas las compras corporativas los bienes y servicios deben ser material de homogenización tienen que tener las mismas características muy bien se pueden emplear criterios geográficos y estudiar temporal la combinación de estos empleos me uno con otra entidad para poder comprar en masa esa es una compra corporativa muy bien perfecto si es necesario para realizar el proceso del desempeño del proveedor la buena pro que consentiva por parte de la entidad encargada consentida la buena pro la entidad encargada de comunicar a los participantes los resultados dentro de los tres días el plazo de suscripción del día siguiente recibida la comunicación es decir el proceso de suscripción de compras corporativas lo lleva a cabo otra entidad y esa entidad va a otorgar la buena pro pero son procesos son procesos las compras corporativas son de dos clases de carácter literal de la norma compras corporativas facultativas cuando son facultativas cuando hay una uno dos tres cuatro cinco municipalidades necesito un convenio interinstitucional sin convenio interinstitucional no puedo hacer una compra corporativa cuando son obligatorias va a darse a través de un decreto supremo que va a este del ministerio de economía y finanzas las facultativas tienen a su cargo la entidad que va a efectuar el proceso recibir los rendimientos consolidar o no generalizar características establecer el expediente con la nación designar los comités especiales y aprobar las bases sumamente sencillos no hay nada de complicado oiga pero cuando es un proceso de compra corporativa la entidad encargada va a nombrar el comité especial y va a elaborar las bases y esas bases también tienen que ser aprobadas las facultativas siempre se requieren siempre se requieren de convenio interinstitucional no requieren modificación del PAC eso si es importante no se modifica el PAC para nada muy bien pero si se tiene que indicar que será a través de una compra corporativa evidentemente los participantes van a encargar la entidad encargada la entidad de la selección y finalmente cada participante se suscribirá a un contrato de forma obligada la subasta empresas estamos con las compras corporativas no es absolutamente complicado se unen dos o más empresas para qué todos son más entidades para desarrollar un proceso de selección y a través de los precios se pasa adquirir un mejor precio lo que interesa aquí es la adquisición la adquisición de bienes a menores precios y con una alta eficiencia por parte del Estado así de sencillo no hay más listo la subasta inversa era lo que antes de la nueva ley de contrataciones bueno la ley que ya se está derogando establecía como lo quiera la subasta holandesa es decir es un proceso en el cual quien ofrece menos gana no existe límite alguna a través de la subasta inversa quien ofrece menos gana la subasta inversa puede ser para bienes o servicios puede efectuarse de manera presencial o electrónica ¿estamos? de manera presencial o electrónica el 12A para que sea subasta inversa hay algunas características muy importantes primero los productos o servicios tienen que estar en fichas aprobadas por el 12A es decir el arroz o el frijol canario 2000 cabanejo tiene que estar en una ficha y como esa ficha lo ha elaborado en base en los nuevos requerimientos de las entidades entonces ya no necesita ni consultas ni observaciones no requiere ni consultas ni observaciones estas fichas aprobadas están incluidas en el estado de bienes y servicios comunes ¿cuál es la diferencia entre el listado de bienes y servicios comunes y el CUPSO catálogo único de bienes y servicios y de obras? ¿qué es el CUPSO? ¿qué es el listado de bienes y servicios? ¿qué dice? el CUPSO el CUPSO es un catálogo de todos los bienes y servicios que se pueden adquirir y ahí se establece la familia el número de la familia etcétera etcétera mientras que el listado de bienes y servicios son las fichas que se pueden contratar ¿ok? muy bien antes de los 30 días de haberse efectuado el requerimiento es facultativo después de los 30 días si es obligatorio muy bien esto es de carácter literario pero quería manifestarles la forma en que se hace el procedimiento esto es ya sabemos el listado de bienes y servicios una unidad orgánica de 12 se remite al consejo delictivo para que se pruebe una ficha técnica este proceso realmente demora ¿ok? ¿ok? cuando están y alistados de bienes y servicios el uso obligatorio de la subasta inversa es obligatorio ya vamos a ver las etapas de la subasta inversa presencial no se olviden que la subasta inversa puede ser de dos clases la subasta inversa presencial o la subasta inversa electrónica para que se convoque a una subasta inversa tiene que el bien o el servicio tiene que estar en el listado de bienes o servicios tiene que tener una ficha y es de carácter obligatorio ¿estamos? en este caso no hay ni consultas ni observaciones en la subasta inversa presencial mucho cuidado entre la convocatoria y el y la cuja debe debe tener ocho días entre el ADP y ADS mínimo cinco días ojo está la convocatoria luego viene el registro de participantes ¿estamos? luego del registro de participantes viene la presentación de propuestas igual igual se va a presentar un expediente técnico y un expediente económico ¿bien? si estás habilitado de acuerdo a los documentos que has presentado en el expediente técnico vas a participar en la fuja como su nombre lo dice todos empiezan a aflujar es decir a ofrecer menores cantidades ¿cómo es la puja? la puja se empieza con la menor oferta postulan tres uno ofrece diez otro cinco y otro uno ¿por cuál empiezo? ¿por diez o por uno? por uno muy bien ofrezco uno señores ¿quién es quien es participar? muy bien tal 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 les participa y voy llamando y le digo usted va a participar tiene tres minutos para pensar si va a ofrecer tres minutos y el hombre le dirá pues me voy a ofrecer cero punto veinte ¿será libre el albedrío? ¿ofrezco menos de él? no no porque hay un factor de decrecimiento es decir en las bases del proceso de selección se va a establecer el factor de decrecimiento del uno no me voy a ir directo al cero punto veinte va a decir en las bases cuánto por acto de puja voy a poder establecer con los precios menos si es uno entonces la base dirá mira empezamos con cero con el cero por cero menos ¿sí? y así por el espíritu si yo ofrezco mucho menos no es vale tengo que hacerlo de acuerdo al decrecimiento establecido en las bases del proceso de selección evidentemente gana evidentemente gana quien ofrezca menos ¿estamos? a él se le va a otorgar la buena para que sea válida para que sea válido los elementos de la buena prom por lo menos tiene que haber dos propuestas válidas hay un video que les he enviado sobre una adquisición de un buque de la marina mercante que está muy bien detallado ¿ok? si quieren conocerlo abren y van a ver los pasos que se van a seguir muy bien de la subasta inversa presencial ya lo hemos visto punto por punto la propuesta si es igual o mayor al 100% de la referencia se descalifica no se considera límite y mínimo oiga pero sucede que yo he ofrecido el bien cuesta 100 pero yo he ofrecido uno voy a tener un daño del 99% ¿qué hago? ¿tengo que cumplir sí o sí? ¿sí? ¿no? imagínese usted usted abre el computador al laptop hoy están mil solos y ha ofrecido un sol pero ha ofrecido un sol ¿qué hace? o se mantiene en ese precio y cumplen con la ejecución contractual no se olviden que cuando tiene cuando el precio es 40% del valor referencial o en general se produce una figura que se llama la lesión que está contemplada en el código civil cuando un contrato o un acto administrativo te lesiona porque solamente es el 40% del valor referencial el contrato se resuelve yo cuidaba antiguamente se podía acudir al tributario en contrataciones pero con la modificatoria en 2014 ya no es apelada cuidaba ya no se puede apelar antes apelaba está causando daño si es una lesión o en todo caso una excepción